¿Qué tal te has encontrado en el primer partido? Estoy muy contento de mi partido y del estado de espíritu del grupo. Estoy contento de estar con el primer partido y de estar con los compañeros. Me ha sorprendido un poco la adaptación. El que llegó ayer se ve con los compañeros, empieza a jugar y da la impresión de cómo se llega hace más tiempo. Es que tú eres muy rápido, tú llegaste ayer y hoy, parece que tú tienes mucho tiempo aquí. Y tú tienes mucho tiempo aquí porque es muy rápido. Es bastante rápido, pero bueno, estoy aquí para jugar al foot, para progresar. Así que es muy divertido, es muy divertido de jugar hoy y estoy muy contento de haber jugado 20 minutos. ¿Se ha dicho Michel que está sorprendido? Se dice que sí, que está haciendo rápido, pero que es necesario para adaptarse rápido, que está contento de haber disputado algunos minutos. ¿Se ha dicho Michel que está sorprendido de lo fuerte que ha llegado? Michel dice que es muy fuerte, que ha llegado muy fuerte, que ha llegado a Sevilla muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Gracias por las palabras, pero bueno, que todo tiene que ir poco a poco, que Sevilla es un gran club y que tiene que ir mejorando poco a poco. En la última, la hemos visto bromear con Campaña y que gente como Spagy o Baba ha estado muy pendiente de él. Sé que tú tienes buena relación con Campaña y que Spagy y Baba hablan mucho con ti. Sí, porque Baba y Spagy hablan francés, así que es más fácil para mí. Y por Campaña, jugué dos veces contra él, así que a force de se encontrar, ahora me ha convertido a mí. Sé que Spagy y Baba hablan francés y con Campaña ha jugado dos partidos y que ha sido muy bueno volver a encontrarse.